Esta mañana dejamos por un rato Argentina, vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos, un problema del Uruguay, un problema importante que aparece en el programa con bastante regularidad, que es la dificultad para acceder ahora a especialistas en las mutualistas, la falta de profesionales en alguna de las especialidades médicas. Hace poco, acá en el programa, el presidente del sindicato médico del Uruguay, el doctor José Minarrieta, dijo que el cupo de gente que estudia en cada una de estas especialidades debería ser definido por una agencia independiente con la participación de todo el sistema médico. También se refirió a este tema el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, en la última visita que nos hizo hace unos días nomás. Vamos a darle la bienvenida al decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briba, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por invitarme. Lo invitamos para hablar de este tema, para darle el contexto visto de la Facultad de Medicina a este asunto. Vamos a repasar primero lo que dijeron Minarrieta y Cipriani sobre este tema y luego empezamos con la entrevista. Y hay un número para acceder a cada especialidad. Ese número no está determinado por ninguna agencia independiente. Más allá de las intenciones que uno pueda adjudicar a quienes terminan decidiendo esos números, la realidad es que esto debería ser decidido por el sistema en su conjunto. No desde la visión del ojo de la cerradura de los médicos, ni de ningún otro sector, sino de una visión holística donde todos puedan... Hay números y hay países que han desarrollado formas de calcular esto. Eso es lo que hay que hacer. Se instala... A veces uno ve los números de especialistas y si los comparás con el resto de la región, pues estamos bien. Pero tenés un tema de distribución, de cómo lo distribuimos. Esto obviamente es un tema de la Universidad de la República que tiene que trabajarlo. O ver si hay que hacer rotaciones, aunque se me enoje a alguno, pero si hay que hacer rotaciones obligatorias. Vos estás haciendo la residencia de psiquiatría y te recibís y tenés que ir de repente a Rivera, a Artigas, hay que viajar. Poner en el contrato por tanto tiempo, cuando estás estudiando, que estás resolviendo muchísimos problemas. Muy interesante el tema. Las ideas que proponían tanto Minarrieta como Cipriani no van en el mismo sentido, que no son contradictorias tampoco. ¿Cómo se ve este problema desde la facultad? Bueno, en principio yo estuve escuchando las entrevistas. Por algo estamos en la situación que estamos después de varias décadas que el Uruguay se viene preocupando en cómo genera sus especialistas médicos. Probablemente desde los años 70, con trabajos puntuales, algunos dentro de la dictadura, pero después más fuertemente 2005, 2010, se ha ido mejorando este programa de residencias médicas, que tiene una ley que lo respalda, distintos decretos. Y probablemente yo coincida con un par de las cosas que dijo tanto Minarrieta como Cipriani. Es cierto que tiene que haber una lógica de crecimiento. Y esa lógica de crecimiento no puede estar marcada o tan impregnada de los intereses de uno de los colectivos que están vinculados, porque son varios. Al fin del día, lo prioritario es llevar la asistencia a los pacientes. Pero el proceso que nos desencadena en que haya generaciones de especialistas está sesgada por distintos intereses. Hay intereses gremiales, como los que representan a Minarrieta, intereses de un prestador, como los que representa a Cipriani, y los intereses de los colectivos médicos, que también genuinamente quieren posicionarse dentro de este esquema, que en definitiva te termina marcando las condiciones de trabajo, el estatus económico, la proyección de la especialidad. Pero, ¿tiene que haber necesariamente cupos para las especialidades? Porque es algo, como vos decís, se arrastra desde hace muchas décadas. Recuerdo perfectamente, por tener vínculos personales con médicos, estudiantes de medicina, que, bueno, para ser anestesista, no podés porque, yo qué sé, para ser urológo, no podés porque ya está. ¿Es necesario que haya una medida de cupo para las especialidades? Lo que es necesario es que haya planificación. Entonces, vas a tener especialidades que necesitas promover y especialidades que probablemente tengas que acotar. Porque es la realidad. Pero la idea es, ¿con qué visión yo estoy generando esos cupos? ¿Los estoy generando porque en los últimos dos o tres años hubo un estallido de una especialidad que rápidamente empieza a consumir recursos? ¿O porque estoy detectando que hay necesidades poblacionales a las que a lo mejor quiero llegar dentro de 10 años? Que me parece que es lo que convalida más a una decisión de definir, te doy dos lugares más para anestesia y te saco dos lugares para cirugía general. Capaz que conviene explicar un poco por qué la necesidad de acotar quienes se forman. O sea, desde el sentido común, yo lo que puedo decir, bueno, o puedo especular es, bueno, no podés empezar a abrir y que haya 40 estudiantes que ingresen a estudiar anestesista porque no tenés recursos para formar en buena calidad a esos 40. Pero de repente tampoco la discusión es una. O sea, la planificación, ¿por qué está delimitada? ¿Por lo que se necesitan de especialistas o por los que tengo capacidad de formar? Que no es lo mismo. Está clarísimo. Ahí va. El deber ser, debería ser ese. Un plan maestro que me diga dónde queremos tener la salud o por lo menos las especialidades médicas dentro de 10, 15 o 20 años. La realidad con la que construimos hoy nuestro sistema es que no tenemos esa evaluación de fondo. Entonces, al no tener ese plan rector, todos los otros intereses empiezan a cobrar un poco más de fuerza. Entonces, hay situaciones que convierten a una especialidad en más deseada que otra por los que aspiran a ella, porque están cobrando mejores sueldos y dentro de tres o cuatro especialidades que a mí me pueden interesar como práctica médica, hay una que paga mucho más, entonces tengo muchos más candidatos que los lugares que tengo hoy para formar, que en definitiva terminan siendo la limitante para que abramos más cargos. Pero la cantidad de lugares que tengo para formar, ¿están determinados por qué hoy en día? Por la capacidad que tengo de formar. Nosotros para formar en una especialidad médica tienen que coincidir dos o tres cosas muy básicas. Primero, estructura docente, que pueda llevar adelante esa enseñanza. Segundo lugar es donde poder hacerlo, ¿sí? No puedo estar abriendo todas las especialidades en cualquier lugar del Uruguay, porque si yo quiero hacer neurocirugía necesito volumen de pacientes. Como no tenemos centros de referencia, como bien promovíamos con Minarrieta hace muchos años la generación de los centros de referencia, esa hubiera sido una buena solución. Acumular pacientes donde yo puedo llevar a los especialistas a que en tiempos acotados se formen. ¿El hospital de Acuarembó no entra ahí en un centro de referencia en neurocirugía? Te puse neurocirugía por ponerte uno, pero en cualquier caso hay que concentrar para dar volumen. Entonces tengo que tener la estructura docente, tengo que tener los pacientes y por supuesto los recursos para satisfacer todo eso. Entonces, nosotros ahora tenemos estructuras docentes que intentan acompañar con los recursos que tenemos la formación en los lugares donde podemos. Si vos me dijeras cuál sería el paso interesante que el país podría recibir desde la Facultad de Medicina, sería empezar la segunda etapa en la región de Salto Paisandú, donde tenemos ahora la formación completa de grado y necesitamos abrir plazas para que se formen especialistas allí. Eso nos llevaría indirectamente a corregir algo de lo que planteaba Cipriani, el desequilibrio que tenemos entre Montevideo e Interior. Necesariamente tenemos que formar polos que nos vayan atrayendo pacientes, atrayendo estructura y formar los residentes. La experiencia que tenemos nosotros en Salto y Paisandú, desde el punto de vista del grado de la carrera hasta llegar a doctora de Medicina, es muy interesante porque año a año crece la inscripción, pero no baja la inscripción en Montevideo. O sea que yo genuinamente estoy captando estudiantes de la región que probablemente en otro contexto no tuvieran capacidad de haber ido a Montevideo. Esto porque les estoy ofreciendo una educación de menor calidad, no porque tanto Montevideo como Salto Paisandú dan los mismos exámenes y salvan en la misma proporción. El paso siguiente sería abrir plazas para formación de residentes allí, porque siempre es más fácil retener que erradicar. O sea, ¿pero cuánto tiempo precisamos? Mucho más que la gestión de Minarreta o la gestión de Cipriani. O sea, tenemos que pensar en ciclos más largos que eso. Tampoco es un problema nuevo, ¿no? Por supuesto que no. Pero en algún momento tenemos que decir, bueno, a dónde queremos llegar y en qué plazo de tiempo. Pero ¿quién es el que determina con los recursos que tenemos, con la cantidad de pacientes que se atienden? ¿Cuántos se pueden formar? ¿Quién es el que hace la cuenta y termina decidiendo? Tenemos nuestra escuela de graduados que recibe los informes de la o las cátedras y de los prestadores que quieran presentarse a hacer lo que nosotros llamamos centros docentes asociados. A lo largo de los años, la carrera docente en la Facultad de Medicina es una estructura piramidal. Entonces nosotros nos damos el lujo, entre comillas, de ir expulsando docentes con distinto grado de formación que no acceden a los niveles superiores porque no hay lugares para concursar. Esos docentes están insertos en el sistema de salud, en prestadores públicos y privados. Y hay muchos de ellos, hace mayoritariamente, pero varias mutualistas, se forman como centros docentes para abrir plazas de formación a especialidades. Entonces, en ese equilibrio entre la capacidad docente que tenemos y la cantidad de lugares que hay, es que se va construyendo un número. Un número, que se los digo antes de que me lo pregunten, no surge de ningún algoritmo matemático. Sale del conocimiento del lugar y lo que uno cree razonable, con todos los sesgos que puede tener lo que uno cree razonable para el momento. Volvemos de vuelta a lo mismo. Le dejo la responsabilidad a un director de escuelas de graduados, a un gerente de una mutualista o a un profesor de una cátedra, a definir un número de especialistas con información parcial. Ninguno de ellos tiene esa proyección global. Claro. Lo que la gente tiende a creer es que hay núcleos profesionales que tratan de resguardar una baja cantidad de modo de asegurarse el trabajo. Por eso. No quiero transmitir que ese es el motivo que está detrás de esto. Hay una necesidad real de abrir espacios, hay una necesidad real de que crezca el cuerpo docente y la capacidad de enseñanza, pero ese otro fenómeno no lo puedo frenar si no tengo una medida a más largo plazo. Porque siempre puede haber alguien que diga, podría abrir un lugar más y no lo abro porque no me conviene. Y eso es lo que no quiero. No me consta que esté pasando, porque recuerdan, tuvimos hace unos años la crisis de anestesia. Sí, claro. Y que probablemente es algo que todavía no terminamos de definir y de resolver porque seguimos teniendo problemas con anestesia. Pero la cátedra de anestesiología pasó a duplicar, casi triplicar la formación de recursos humanos, especialistas en anestesia. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cuántos ingresaban antes y cuántos terminan ingresando ahora, por ejemplo, por año? Y ahora, no recuerdo últimamente, pero son más de 20, 25 por año que están ingresando al programa de residencias. Pero con un programa de residencias, que en cualquier caso te forma un especialista dentro de 4 o 5 años, y en ese camino no tengo un anestesista, tengo alguien que se está formando en anestesia. Pero si vos en pocos años tuviste la posibilidad de duplicarlo, triplicarlo, habla a las claras de que había un problema en el diagnóstico de cuántos podían ingresar. Ya no estamos hablando de si no hay un número matemático, de repente puede entrar uno o dos más. No, si se triplicaron quiere decir que estaba claramente, ese número estaba claramente hacia abajo. Estaba con una brecha grande con lo que la sociedad necesitaba. Y con lo que se podía formar, porque si ahora se pueden formar... También hubo que invertir, ¿eh? Mirá que hubo una necesidad de que aparecieran más cargos docentes, que los residentes se formaran en varios lugares haciendo rotaciones. Pero ahí sí también podés manejar, por lo menos la hipótesis, de que algunas cátedras trancaban el ingreso de futuros profesionales porque no les convenía. Lo que pasa es que estoy lanzando una acusación sin el dato certero. Es algo que se ha manejado siempre... Al día de hoy se identificaron especialidades que están formando menos cantidad de especialistas que lo que la sociedad necesita. Psiquiatría, infectología. Sí, incluso en la proyección al 2030, hay un estudio que lideró el Ministerio de Salud Pública, que se llama Brechas, que presentó su último informe ahora en agosto de este año. Es una base preliminar, no es la solución al problema, pero plantea algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta para esto. Y se identifican algunas especialidades, la mía, Medicina Intensiva de Adultos, al 2030, se está observando que aumenta esa brecha entre lo que necesita la población y lo que está ofreciendo. Esos son los elementos que tenemos que tomar para pensar dónde queremos estar. No quiero confundir, porque cuando vemos que algún prestador propone que tengo cargos de residente para esta especialidad y no los ocupo, o debería llevar la especialidad a tal lugar, no puede ser con un residente. Porque el residente, como les decía, está en etapa de formación. Si yo planteo que en Paisandú voy a tener 5 o 6 especialidades nuevas formando residentes, tengo que tener docentes que los acompañen y los formen, que se hagan cargo de esa curva de aprendizaje de los residentes, y esas personas van a estar en el mercado laboral titulados, dependiendo del largo de la especialidad, 4, 5 o 6 años más tarde. Ahora, ¿qué tal le parecen las opciones que manejaron tanto Minarrieta como Cipriani? Por un lado, una agencia que de manera más independiente termina determinando las necesidades de formación, y por el otro lado Cipriani proponía, así como en la carrera judicial vas teniendo traslados, y eso es parte de la propia naturaleza de la función que se cumple en determinadas especialidades que son sensibles para la población y que se necesitan, bueno, estar justamente trasladándote desde distintos lugares del país. De lo que decía Minarrieta, no tengo claro si esa es la herramienta, pero el concepto sí, estoy de acuerdo. Tiene que estar regido por el Ministerio de Salud Pública, que en definitiva es el que da la habilitación para que alguien pueda ejercer una especialidad, pero ese Ministerio tiene que recibir insumos que sean libres de sesgo, provenientes de la universidad, provenientes de las especialidades, de la gente que ya está haciendo práctica médica, del Banco de Previsión Social, del Ministerio de Trabajo, una visión más demográfica, de cómo tengo que distribuir, hacia dónde va la población en Uruguay. Estamos teniendo déficit de especialistas en el interior, pero hay pueblos del interior que se están vaciando, concentrando gente en la capital. Entonces, ¿qué hago? ¿Leno de especialistas un departamento en el que tengo un estudio demográfico que me dice que dentro de 30 años va a estar todo concentrado en una ciudad? No es sencillo. Y escapa, por supuesto, a la decisión de uno de esos integrantes. Con respecto a lo que me decías de las rotaciones, es una posibilidad, tenemos que tener claro que esas rotaciones tendrían sentido de vuelta, porque si reflejan el interés del país y no el interés del prestador. Porque en la gestión de cada prestador que haga que alguien no vaya a un lugar, a trabajar un lugar, y sí vaya a otro, está dependiendo la oferta, pero también las decisiones y la gestión de cada uno de los prestadores. Y obtener especialistas, porque saturé el mercado, tampoco es una buena manera. Porque entonces tendría que triplicar la formación de médicos para estar seguro de que en todos los lugares hay, a costa de, probablemente, caer en la calidad del trabajo, de las condiciones de trabajo. Nunca es bueno saturar el mercado para que baje el precio, porque generó un daño a más largo plazo. Una de las cosas que puso Cipiani sobre la mesa fue, por ejemplo, en psiquiatría, que hay una lista de psiquiatras argentinos que quieren venir a trabajar al Uruguay, que ya están siendo evaluados y habilitados para quedar a la orden en caso de que falten. Faltaban en el Cerro, por ejemplo, en el Hospital Nuevo. Anestesistas. Anestesistas, perdón, me equivoqué. ¿Esa puede ser una solución? En la medida en que los colegas vienen y cumplen todos los trámites de habilitación, por supuesto que sí. Es una medida de mercado. La facultad agilita el trámite, lo complica. Estamos haciendo todo lo que podemos. De hecho, he tenido reuniones con Ciprián y con Henderson tratando de acelerar, porque también reconozco que nosotros somos socios de ACE. Nuestro sistema de residencias es mayoritariamente montevideano y público. Entonces, ACE es un socio importante para nosotros y si me transmiten una necesidad, tengo que prestarle atención. Por más que, te lo vuelvo a repetir, es la necesidad de ACE y no sé si es la necesidad del país, pero siendo un socio tan importante, atendiendo a mucha población vulnerable, si me dicen que precisan 10 anestesistas, estamos haciendo todo lo posible para abreviar esos plazos. Hay plazos que no dependen de nosotros. El sistema de revalidas ahora, después de que se aprobó la LUC, está a cargo del Ministerio de Educación y Cultura y nosotros acompañamos ese proceso. Pero, de hecho, estamos planificando incorporar a estos colegas argentinos a que den las pruebas en los plazos más breves posibles. ¿Vos decís una medida de mercado? En este caso, el mercado parecería que podría darle respuestas a la población que no las está teniendo solo por los medios del país, porque tenés un problema con la oferta que es menor a la que necesitas. En la medida que puedas traer especialistas de otro lado, vas a estar solucionando un problema. Obviamente, eso a determinados colectivos médicos no les va a servir porque después van a tener menor capacidad de presión a la hora de reivindicar cuestiones salariales o de condiciones de trabajo, etc. Y será una discusión aparte, pero está claro que para el bien de la población en su conjunto, parecería ser razonable que así suceda. Sí, sí, o sea, es el mercado. En algunos momentos te favorece y en otras veces te aparece competencia. Entonces, el tema es que si solo analizamos esto como si fueran las fuerzas de porter del mercado, nos perdemos la necesidad de largo plazo, que es en lo que te insisto, es lo que verdaderamente necesita el país. O sea, lo que querés decir, a ver si te interpreto bien, es que la posibilidad de que ingresen, por ejemplo, anestesistas desde Argentina no debería inhibir a que desde las políticas públicas, desde la Universidad de la República, desde los actores involucrados, se tomen decisiones para seguir formando y tratar de abastecer esa demanda con tus propios especialistas formados en... Sin duda, sin duda. Pasó con oftalmología. Nos está pasando día a día. La cantidad de colegas venezolanos que están siguiendo las etapas de revalida de su título es muy importante. De hecho, la implementación... Ahí voy a preguntar justamente eso. Porque estos anestesistas argentinos vienen con el aval de ACE, digamos, o con el pedido de ACE. Cuando viene solo un especialista venezolano y golpea la puerta y dice, yo quiero revalidar, soy nefrólogo, no sé, quiero revalidar... Están los pasos administrativos para revalidar. Primero, tu título de médico. Lo que se hace es un estudio, se comparan las currículas de la facultad en donde hayas estudiado, se identifica si hay o no coincidencias o equivalencias y después te hacen dar dos pruebas. Una de salud pública y otra de medicina legal que son exclusivas del Uruguay. Pero, ya te digo, cuando empieza a regir la LUC, el Ministerio de Educación y Cultura todavía no tenía pronto los mecanismos. Se acumularon entre 400, 500 colegas esperando trámites de título y Facultad de Medicina, en cuanto a eso, estuvo libre, empezó a tomar las pruebas y se empezaron a hacer las revalidas. ¿Y se están revaliando los títulos? Sí, sin duda que sí. Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, cuando son las 9 y 31, vamos a ver.